Acerque a ese amigo, le invito a una copa Yo se que los hombres no deben llorar Me encuentro muy solo y estoy aburrido Quiero con el vino mi pena calmar La mujer que tanto yo amaba en la vida Se fue de mi lado sin decirme adiós Yo solo deseo que por donde vayas Nunca tengas penas ni sientas dolor Música Si algún día regresa no sé lo que pase Porque aún la quiero no puedo negar Son tantas las noches que he pasado en vela Pidiéndole al cielo que me haga olvidar Por eso en la vida no vuelvo a confiarme De amor de mujeres porque pagan mal Música Yo sigo mi vida tomando licores Hasta que su engaño yo pueda olvidar Música Yo sigo mi vida tomando licores Música Hasta que su engaño yo pueda olvidar Música 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 Música